Nos centramos en Córdoba, Diego Concha fue finalmente condenado a prisión perpetua. Esto es lo que pasaba y se daba a conocer en el día de ayer, tras la lectura de la sentencia. Recordemos que la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba dictó la pena máxima tras la decisión del jurado popular y en el mismo fallo, por mayoría, lo declararon culpable de violencia de género contra su expareja. Laura Pedernera, la abogada que representó en esta doble causa, en este sentido, a la expareja que lo había denunciado por violencia de género, esto decía Canal C. Muy buenos días, Alejandra. Bueno, te cuento que ayer tuvimos un fallo realmente excelente para dos mujeres, como Carolina y Luana, que vivieron violencia de género, que fueron humilladas, que fueron cosificadas por el mismo agresor, Diego Concha. Diego Concha obtuvo una condena que es ejemplar, tanto para la sociedad como para todas aquellas mujeres que han sido víctimas o que padecen en la actualidad violencia de género o algún tipo de abuso. Esto nos muestra que cuando la justicia, los abogados, los abogados, los fiscales... Esto también porque es muy importante, ¿no? La defensa de Diego Concha, en el caso del doctor Sebastián Becerra, quien lo acompañó durante el juicio. Esto también nos explicaba a Canal C. Bien, dado el resultado de la votación, seis votos contra cuatro, sin duda va a haber argumentos para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia. Durante todo el debate se discutió fuertemente si entre ese abuso sexual y el suicidio de Luana existía una relación de causalidad o hubo factores externos distintos al abuso, tanto después como fundamentalmente antes del hecho que lo hubieran llevado a tomar esa decisión. Y el segundo punto que también se discutió es que en este tipo de delito solo está la pena de prisión perpetua y eso afectaría por un principio de proporcionalidad y de racionalidad de las penas la culpabilidad, porque no puede ser que de un mismo hecho que resulte la muerte sea indistinto si esa muerte es por un hecho intencional, preterintencional o por un hecho culposo. Tiene que haber una graduación de pena, que es en definitiva lo que solicitó el fiscal y también nosotros para el caso de que se creyera que existe esa relación de causalidad, también lo intentamos. En definitiva, vamos a esperar los fundamentos del tribunal, pero seguramente en esa dirección vamos a presentar un recurso. Bien. Bueno, Sebastián Becerra, el abogado de Diego Concha, que bien lo dijo, el fiscal de Cámara había solicitado 20 años de prisión en el caso de lo que se lo culpaba como quien habría instado de alguna manera, directa o indirectamente, tras esta violación con acceso carnal, que quedó plasmado en el juicio, a que Luana finalmente acabara con su vida, de no poder superar esta situación. Un juicio, que hay que decirlo, marca un antecedente, un juicio que a partir de ahora seguramente podremos interpretar y lo harán los especialistas en decir, por un lado, una misma persona acusada de violencia de género por su expareja, causa que se determinó en este sentido, y ahí lo explicaba la abogada Laura Pedernera, el acompañamiento que tuvo por parte de la justicia y la condena. Pero aquí, ¿cuál es el centro para intentar entenderlo? El caso Luana, que la justicia comprobara que Luana se suicidó tras esta situación de no poder superar el acoso y la violación, como se la determina jurídicamente, a lo que habría hecho en este sentido, lo que hizo Diego Concha, porque ya está comprobado por la justicia. Vamos a tomar contacto con Cristina Caminos, quien es la mamá de Luana, y a partir de allí, el acompañamiento también de la sociedad, la escucha de esta sentencia, muchas veces, siempre digo, en el periodismo cuesta también, porque uno no puede dejar la parte humana de tratar de vincular a una mujer que ha perdido a su hija y que ha enfrentado también la lucha, en un duelo y a su vez en el pedido de justicia. Cristina, buenos días, es una forma de decir, Alejandra la saluda desde aquí, desde Canal C. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos, siguiendo de cerca todo lo que ha ocurrido con esta situación, este juicio. La pregunta, ¿están conformes con esta prisión perpetua? En un caso que trataba de aclararlo también a la audiencia, ¿no? Fueron como dos denuncias que se llevaron en paralelo en este juicio, ¿es correcto? Sí, 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 estamos muy conformes con lo que esperábamos. Y esto fue también por los jurados populares. El fiscal de Cámara había pedido 20 años, ustedes, recuerdo, los hemos entrevistado hace poco tiempo, no estaban de acuerdo con eso. ¿Tenían miedo de que esto podría llevarse a considerar esos 20 años de prisión, que después por buena conducta y demás, de alguna manera se terminaban achicando, hay que decirlo, y era una condena quizás de la cual ustedes no hubiesen estado conformes? ¿Tenían miedo de esto? Yo, de mi parte, personalmente, no. Siempre me aferré a Dios y tenía mucha fe de que se iba a hacer justicia, de la manera en que nosotros lo pedíamos, ¿no? Sabía dentro de mí que le iban a dar la prisión perpetua. Era lo que correspondía. ¿Creen ustedes que esto es un fallo histórico en el marco de lo que sería una violencia institucional, un abuso de poder por parte de Diego Concha en su ejercicio, en ese momento como director de Defensa Civil, y de Luana, con muchos sueños por delante, intentando hacer carrera también en su profesión? Sí, 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 sí lo creemos. Es así, es un fallo histórico. Y esperamos que a partir de esto se cuiden un poco más antes de hacer semejantes atrocidades, ¿no? Cristina, ¿cree usted que en su momento cuando esto se dio a conocer y comenzaron el pedido de justicia, volvamos al inicio, ¿no? Ya con este juicio y con esta sentencia, ¿hubo intenciones en su momento del gobierno de tapar ciertas situaciones o de cuidar en su momento a Diego Concha? No lo sé, no lo sé si lo estarían cuidando o no. Sé que no le soltaron la mano. Estoy segura que no le han soltado la mano. De todos modos, ya están. Sí, ya están los hechos. Y bueno, en el tema del resarcimiento económico, que ya muchos siempre se habla, más allá del resarcimiento económico, es la vida de Luana, pero al menos es, me imagino, todo el tiempo que a ustedes les ha llevado esta lucha. Sí, 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 sí. Ha sido muy difícil, muy duro. Y con respecto al resarcimiento económico, nos tiene sin cuidado de eso, no nos interesa para nada. Queríamos justicia por Luana y lo hemos logrado, que es lo más importante para nosotros. Somos familia humilde, trabajadora, y vamos a seguir siendo de la misma forma y criando a nuestros hijos con nuestro trabajo, dándoles amor y todo lo que necesitan, como siempre fue, el tema del dinero no es lo de menos. Exacto. Cristina, gracias por este testimonio y gracias por atendernos siempre en este trayecto de mucho dolor, de mucha lucha, siempre predispuestos a hablar con nosotros, con Canal C. Así que también estamos agradecidos por ello. No, por favor, yo les agradezco muchísimo a ustedes por acompañarnos siempre. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Muchas gracias.